Buenas a todos otra vez hoy os voy a mostrar el unboxing de este altavoz bluetooth multifunción portables speakers bueno ya lo veis aquí que tiene que trae tarjetas micro sd usb entra auxilia de audio y bueno luces leds incorporadas también tiene radio y entrada de micrófono estas son las especificaciones que tiene bueno marca chinosa de modelo a ver si lo pone modelo lms 410 en mi caso de color negro es este de aquí vamos a proceder al unboxing o desempaquetado del altavoz bueno es una caja de cartón también aquí con un plástico cinoso y en el paquete pues incluye el altavoz en sí este es un altavoz bueno con la etiqueta esta que tenía aquí de protector que si no ha caído fue en mitad del camino y un pequeño cable usb que es para cargar el altavoz bueno las funciones que tiene son encendiendo y lo primero que pone es la función de altavoz bueno lo primero que pone es la función de bluetooth si le damos aquí a mode cambia radio que bueno no se oye no capta nada línea de entrada que es esta conexión de aquí y que también es para cargar en el dispositivo con un cable especial que no viene incluido no se por qué bueno luego el siguiente modo es usb que nada más poner una memoria usb y activa el modo usb bueno ya con motivo de derechos de autor no voy a poner la música porque no me gustaría que me crujeran las tres pero bueno nada más poner la llave usb empieza a reproducir la entrada micrófono que no tengo micrófono con este tipo de conector estas son las lucecitas que están activas todo el rato y esto de aquí es un lector de tarjetas micro usb que no tengo ninguna pero en el caso de ponerla prevalece el usb a tarjeta micro usb botón de apagar y encendido control de volumen y de retrasar pista o de pista siguiente y control de volumen un solo toque es pista siguiente mientras que mantenerlo pulsado sube el volumen y en este si lo mantienes pulsado baja volumen y ya está ahora os voy a enseñar cómo se conecta por ordenador mediante bluetooth y en el pc pues le damos a llegar bluetooth y otro dispositivo seleccionamos bluetooth si no si le doy a conectar como que mejor bluetooth un dispositivo para que cargue y bueno ya estaría conectado el nombre del antavoz es este meter speaker y ahora si le doy a una canción a ver una que no tenga que no me crujan derechos de autor por ejemplo una grabación del rabino vale suficiente bueno y hasta aquí la review de hoy espero que os hayan gustado denle un like suscríbanse y toquen la campanita para ser los primeros en recibir mi vídeo nos vemos en otro vídeo hasta luego chau